Llegar aquí no ha sido fácil, y es que nunca nadie dijo que lo fuera. Hace poco menos de un año yo estaba enfocada en mi carrera de modelo, hasta que esta oportunidad llegó. Yo seguiré siendo quien soy, una mujer profesional muy clara de la responsabilidad de llevar el nombre Panamá. Quiero que me conozcan, quiero disfrutar el concurso, quiero ser escuchada y dar lo mejor de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!